¿Quién es Beth Harmon? Beth Harmon, me suena, protagonista de una serie... Sí, viste, la serie, ella es argentino-británica-estadounidense, creció en Argentina. Sí. La protagonista se llama Ann Taylor-Joy y protagoniza una serie que en los últimos meses ha ganado mucha popularidad que se llama Gambito de Dama. Gambito de Dama. Gambito de Dama, que parece ser, digo yo también, tampoco te crees que sabía mucho, pero por supuesto, como hablaban tanto, digo, bueno, pues voy a verla, ¿no? Mi grupo de amigas delincuentes la estaban viendo todas y me dijo, te va a enganchar. Y entonces cuando empecé a verla, es una niña que juega al ajedrez, que está en un orfanato y uno de los... Bueno, un... ¿Tutores? No, en realidad es el... No sé si es el... Ay, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. El enfermero, el encargado. El encargado. Es decir, el encargado le enseña a jugar a jugar al ajedrez. Y a través de eso, a través de que ella se empieza a copar con el tema, empieza a ganar títulos, no sé qué tal, bueno, es una excelente jugadora de ajedrez y la serie trata de toda su vida. Cuando veo esta serie, yo me acuerdo, digo, pero mirá vos, en esta época de pandemia, qué bueno hubiera sido que se popularizara antes el tema del ajedrez y que los chicos jugaran. Digo, les abre la cabeza, les abre no sé qué. En vez de tanto PlayStation, un poquito de... Exactamente. Les abre trabajar la cabeza. Y enseguida me acordé de Débora Ballarela, que si no me equivoco está en línea. Debbie, ¿cómo estás? Hola, Aran, ¿cómo estás? Y a ver si tú sabes por qué me acordé de ti. Porque dije, Debbie era una visionaria, una gran amiga. Por algo bueno. Por algo excelente. Hace varios años publicó un libro que se llama Jaque Mate, que justamente enseña a jugar al ajedrez a los chicos. ¿Es así, Debbie? Sí, sí, es así. En realidad, te cuento que... O les cuento, o la salud de Soroban Aran, porque era la que estaba escuchando, pero sé que están los dos ahí. Aquí están, Hernán. Lo sé, Debbie, no te preocupes. Bueno, les cuento que en realidad el libro que me ocurre a través de una necesidad. ya tiene varios años. El libro salió en el 2009, si no recuerdo mal. Pero yo lo escribí mucho tiempo antes. Yo tengo un hijo que empezó a jugar al ajedrez a los cuatro años. ¿Es el rapero? Es el rapero. Ah, no, bueno, ese hijo, te digo, que increíble. Siempre he tenido una mente que iba como un poco más adelante. Así que, madres que nos están escuchando, apuesten por el ajedrez si quieren hijos que sobresalgan en todo. Sí, en realidad fue como una... A él le empezó a gustar el juego y empezó a hacer avances en jugadas y ver, digamos, interesarse. Y le gustaban mucho los libros. Con lo cual yo fui, yo soy adicta a los libros, todo lo que hago es leer. Y no encontraba en ese momento, no digo que no había, pero no lo encontraba, yo encontraba libros para chicos, libros que no solo digan jugadas, porque en ese momento Francisco ni siquiera sabía los números, digamos, la ubicación de las fichas en un tablero. Entonces, todos los libros que yo encontraba eran muy técnicos. Claro. Y la verdad es que yo tampoco soy ajedrecista, con lo cual nos resultaba complicado conseguir material. Como no lo conseguimos, lo hice. Y bueno, a partir... Me imagino que tiene que ser algo más didáctico, ¿no? Claro. En realidad, el libro tiene son... Ahí se nos cortó. Tres partes. Se nos cortó un poquito, no te escuchamos la última parte. Lo dividimos en tres partes, dijiste. Sí. Claro. Al principio, a mí me gusta todo lo que tiene que ver la historia, la magia, el juego de Grecia es como un juego clásico y que tiene mucho misterio, mucha leyenda alrededor y eso me parece muy entretenido, ¿no? Con lo cual, al principio, en el libro se cuenta un poco la historia, los mitos, la leyenda, ¿no? Esta historia de aquel rey que apuesta a poder pagar con un grano de arroz a quien pueda poder con... ¿Hola? Se nos va, se nos va. ¿Devi? ¿Nos escuchás ahí? ¿Devi, Devi? A tratar de restablecer porque estaba súper interesante, además, ¿no? A mí lo que me gustó siempre de este libro, uno, como bien estaba explicando, es la previa que hace acerca de la historia del ajedrez. Bien. Dos, las ilustraciones que tiene porque es algo muy sencillo, para los más chicos... Tiene que ser algo didáctico, ¿no? Tiene que ser algo no tan técnico y más didáctico. Cuarto, perdón, tercero, la simpleza con la cual, digamos, está explicado y transmitido que hace que sea algo atractivo para los más jovencitos, para los chicos. Tiene que tener algún gancho. Y yo pensaba... Devi, ¿nos escuchas, verdad, ahora? ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos bien. Ay, perdón, ¿se cortó? Estabas hablando de que la primera parte es como la más histórica, hablabas de que un rey... Claro, toda la parte que tiene que ver la leyenda. Y la segunda parte tiene que ver con un poco explicar el juego de una manera clara, de una manera sencilla, como... Es un libro para niñas, pero también podría ser tranquilamente para un adulto que no sepa jugar. Claro. ¿Y qué ventajas crees que ha tenido el ajedrez? O sea, ¿te imaginas cómo hubiera sido una pandemia donde muchos chicos pudieran pasar horas jugando con sus padres o sus hermanos al ajedrez? O sea, ¿crees que hubiera sido más positivo? Más productivo. Sí. A mí, en principio, yo puntualmente ahora estamos como hablando del ajedrez, pero yo creo que todo juego de mesa, digamos, invita a un compartir y a... ¿no? Y a reglas que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Claro. Con respetar el espacio de uno, con respetar tiempos, con aprender a perder y aprender y aprender a ganar. Los dos, tan importante eso, ¿eh? Tan difícil a veces. Claro, me parece que en este contexto todo juego de mesa, cartas, dados, bueno, todo es bienvenido. El ajedrez, además, tiene, bueno, un componente que además, además de lúdico, tiene mucho de estrategia. Claro, muchísimo de estrategia. de hecho, en la serie, la protagonista, cuando, digo, lee un montón de libros de ajedrez porque de hecho es autodeterminación, bueno, si bien le enseñó el encargado, después ella aprende a través de los libros y de jugadas maestras porque es como que el que juega el ajedrez tiene que pensar, o sea, tiene que arrancar o las movidas de piezas que hace son en función de ya pensando en las otras respuestas. Adelantando jugadas. Adelantando jugadas. De hecho, Gambito de Dama es una jugada. Exactamente, con lo cual, digamos, el ajedrez lo que hace es esto, poder tener una visión que va más allá, va más adelante de la jugada que vos estás haciendo. De todas formas, eso es práctica y en principio, digamos, este libro lo que intenta, yo les contaba que yo no soy ajedrecista, lo que intenta este libro es, sí, por supuesto, es jugar y el interés era despertar esta curiosidad, ¿no es cierto? Que sea una puerta entrada para que podamos empezar a jugar. Luego, después, hay todos estos libros que encontrábamos, digamos, y que no nos satisfacían en un primer momento, que son, bueno, de jugadas, grandes ajedrecistas, donde están, bueno, desplegados un montón de trucos más sofisticados, si se quiere, y bueno, ya es para gente que se, digamos, que se especializa en eso o que le ha encontrado, digamos, ha avanzado mucho en su ajedrez. Esto, este libro, a mí me parece que la ventaja que tiene es que lo puede agarrar a alguien que no conoce nada del tema y entonces va a poder introducirse en este mundo que a mí me parece fascinante. Y más de en tiempos donde los chicos con la Playstation es una cosa tremenda, ¿no? Sí, vos sabés que... Desarrollo otras cosas la Play, ¿no? Digo, la motricidad fina de las manos, por ejemplo. Los dedos, los dedos gordos. Bueno, vos sabés que hay programas de internet y juegos de ajedrez en línea que también estimulan, digamos. Sí, claro. De todas formas, yo por lo menos compruebo que por más que los chicos jueguen online y demás, le pones un tablero y cara a cara y lo disfrutan de otra manera. Y lo disfrutan, claro. Somos seres sociales, digamos, los vínculos a veces los damos como, bueno, que a los chicos no les interesa y en realidad a veces no tienen las oportunidades o los medios como para poder juntarse, ¿no? Más de una vez los adultos hacemos cumpleaños donde les contratamos pantallas de Play y demás. claro. Y más de una vez yo he puesto un ludo, un ajedrez, cartas y los chicos se enganchan. Bueno, de hecho, ya para terminar, Debbie, en realidad tendrías que volver a promocionar o a reeditar no solo el de ajedrez sino el de truco que después hiciste también, ¿no? o de cartas. Bueno, sí, te digo que estoy en eso, estoy con ganas. La verdad que el libro de ajedrez funcionó muy bien y entonces la editorial me pidió otro y se me ocurrió hacer el juego de truco que es otro juego que a los chicos les encanta jugar. Sí, qué lindo juego. Es muy fácil con cartas, en cualquier lado podés hacerlo, en un avión, en un micro, en una plaza, en la playa. En los recreos, me acuerdo cuando jugaba en los recreos. Sí, totalmente. Sí. Y si Dios quiere, el tercero que no está pero que siempre lo tuve en mente es de dados, ¿no? Distintos juegos de dados como para poder nada, estimular estos juegos que son sencillos, que son de toda la vida y que podemos compartir los adultos con los niños, digamos, una generación. Totalmente. Debbie, nada, mil gracias por este espacio, este tiempo. Quería, bueno, despedir el programa contigo como una visionaria además de una gran mamá, una gran profesional. Hace mucho que no nos vemos pero que el 2021 nos encuentre más seguido. Obvio, obvio. Muchísimas gracias y perdón que se cortó, me perdí ahí los tiempos. tiempos que corren. No te preocupes. Pero si Dios quiere el año que viene puedo ir ahí y así no se nos corta la comunicación. Un placer sería. Gracias, Debbie, un beso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, Arancha, hemos llegado al final del programa. Mañana es Navidad, así que espero que la pase bien.